Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Ya está súper cerquita esta temporada navideña y es momento de dar regalitos, pequeños y grandes detalles a todas esas personas importantes en nuestra vida. Y por supuesto aquí entra nuestro novio, así que hoy les traigo ideas de regalos súper lindos y bonitos para tu novio. No se pierdan este videíto. Las cajas sorpresa son unas de mis favoritas prácticamente para cualquier ocasión y por supuesto las tenemos presentes en esta navidad. Podemos llenarlas con cositas alusivas a estas fechas como tazas de santa o con dibujos alusivos a navidad, chocolates, galletas navideñas que podemos conseguir fácilmente en muchas pastelerías, cafeterías, ya que en esta temporada llenan de este tipo de productos. pasteles navideños, también los vi y me parecieron una excelente idea. Ropa calientita para navidad y también podemos incluir algunas luces para decorar nuestra cajita o nuestro regalo. Pero existen unas luces navideñas que utilizan pilas, así que nuestra cajita o nuestro regalo puede estar iluminado con este tipo de series que tienen pilas. Espero que este video les esté gustando. No olviden suscribirse y regalarme un like. Que tengan muy feliz navidad con su pareja. Los quiero mucho. Besitos.